Música Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien. Soy Oscar Game y estamos nuevamente con un nuevo vídeo de Pokéland Legend y en esta ocasión vamos a convocar a Deosis en su forma perfecta o la forma perfecta para mí. Para ello vamos a buscar, vamos a usar más que nada Sharks Generales. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos a Deosis, como veis, menos un 10% en Ataque Físico y más un 10% en Ataque Especial. Deosis es un atacante bastante interesante. En el vídeo anterior donde convoqué a Lugia Di, un interesante equipo que voy a volver a dar ahora mismo en un momento. Primero vamos a ver las skills de Deosis. El primero es Hiperrayo, que es bastante tocho. Tiene un turno de recarga, pero le hace un 250 de daño a un enemigo, aunque ya digo, demorará en cargar un turno. Lo suyo es que sea Deosis, velocidad, antes de que se me olvide. Después Psíquico, 75% de daño, bastante buena. Después con mi power va a incrementar un 30% su defensa especial, su ataque especial durante 3 rondas, lo cual es bastante bueno. Puede ser a él o a cualquiera de nuestro equipo. La bola sombra, 90% de daño de tipo fantasma, sin discusión. Y el Presure, que esto es muy interesante, que va a incrementar un 3% el ataque especial, la defensa física, la defensa especial y la velocidad. Bien dicho esto, vamos a convocar a Deosis, cambiamos nuestras fichas. Y aquí tenemos un nuevo Pokémon obtenido, Deosis, vale. Para sorpresa de todos los servidores, dice que vamos, aquí lo tenemos. Y ahora vamos a ir a proceder con las sugerencias de equipo. Bien, vamos a proceder con las sugerencias de equipo. Deosis puede encajar en muchísimos equipos. Yo voy a dar la sugerencia que di la última vez y esa sugerencia pasa por, por ejemplo, Lugia sin tanqueando. Ya vimos que Lugia es bastante bueno tanqueando. Aquí lo tenemos. Su skill hace daño a todos los enemigos. Vuela durante un turno después hace daño con probabilidades críticas a todo el grupo. Como veis, 45 de skill power de tipo volador. Bastante bueno. Pero eso no es lo interesante de Lugia. El Eye Explosion, otro de ataque. Esta vez a un solo enemigo tipo volador y también posibilidad de causar daño crítico. Lo interesante de Lugia viene a partir de aquí, por ejemplo, la recuperación. Que nos va a recuperar cierto pH. Que va a durar 3 rondas el Ross. Y que está ligado a nuestro Special Attack máximo para la acción de la recuperación del Ross. Que va a durar, como digo, 3 turnos recuperando poquito a poco vida. La skill más interesante es esta, el Calming. Que a un solo objetivo le va a hacer incrementar, en este caso va a ser a él, un 55% el Special Attack. Y la Defensa Especial, por eso digo, con la Defensa Especial, que puede ser un tanque bastante interesante. Y la habilidad activa, el Ocean Gear, que va a incrementar su ataque especial y su Defensa Especial, otro 5% más. A partir de que entra en juego, con lo cual, por eso dije que es un semitanque. Y la otra recomendación para unir el equipo con Deosis, por ejemplo, pueden ser, ya os dije, Celebi no tiene mucha explicación. Y aquí la Migata Pulele, bastante, bastante buena. Que tienen el Mood Keper, bastante bueno, 135% de daño a un solo objetivo. Y puede reducir el ataque y ataque especial del objetivo un 30% durante 3 rondas. Muy bueno, muy tocho. Vamos al siguiente, el Extrasensorial, 80% de Kill Power, bastante bueno. Especial ataque a un solo objetivo, nada más que decir. Y aquí viene el Six Terrain, este es el interesante, que combinaría muy bien con Deosis, Velocidad y Lugia. Todos los miembros del equipo tienen un 20% de probabilidad de realizar un nuevo movimiento, es decir, de atacar otra vez, cada vez que realice un movimiento. Es decir, imaginaros lo que es que cada uno de nuestros 3 Pokémon, con suerte, cada vez que realice un movimiento, pueda volver a atacar otra vez. Es muy bueno este movimiento, por eso lo usan mucha gente. Y en un equipo totalmente psíquico, con Lugia ahí semi-tanqueando, Deosis, Velocidad ahí pegando y que vuelva a pegar más con la velocidad que puede ganar ese hombre. Gracias a la habilidad de este Tapulele puede ser terrorífico y no solo eso, sino que va a aumentar las skills de ataque un 100% de tipo psíquico siempre vale. Hay que tenerlo en cuenta, un 100%. Y va a subir la defensa y defensa especial un 50% y va a durar 3 rondas este efecto, bastante tocho. Después está el Nature Magnes, que es un ataque basado en el 20% del HP, que ignorará la defensa del rival y hará daño de ataque especial de tipo Hada al enemigo. De igual, y va a ignorar que esté volando, que esté bajo el agua o que esté bajo tierra, lo va a ignorar, le va a pegar con un 40% de daño. Y la última también es bastante interesante, que va a incrementar el especial ataque un 5%, pues bien, recomendaría a Tapulele, a Lugia y a Deosis en un equipo psíquico puro bastante terrorífico. Bien, un pequeño inciso con el Spear 4, que es la que estaba recomendando, le he puesto la más alta que tenía hasta ahora, hasta el momento. Los ataques varían, excepto Presure, vamos a hacer un inciso, sería velocidad extrema, 150 de poder, sería bastante más bajo, pero de Ossi sería más rápido. El sí costó un 80% de daño, no estaría nada mal, luego ganaría el Agility, que incrementaría un 50% su velocidad y un 20% el rango de esquivar ataques durante 3 rondas. Luego, cambiaría su ataque tipo fantasma por Q1 de tipo siniestro, que haría un 90% de daño. ¿Vale? Estos son los cambios con respecto a la forma de velocidad que estaba recomendando. Siempre también está la Attack 4, la Piedra de Attack 4, que va a mantener los anteriores ataques, ahora los vamos a ver. Podéis usar la Spear 4, ¿vale? O la Attack 4, a ver si la encuentro, está la Defensa 4, que no nos interesa, vamos a ver. Defensa 4 también, vamos a ver si encuentro una de Attack 4. Defensa Meteorite, vamos a ver. Aquí tenemos esta, aquí está, Harling, y nos vamos a las Skills. Como veis, siguen siendo las mismas. Con la Attack 4 va a mantener los mismos ataques que hemos dicho en el gameplay sobre de Ossi, ¿vale? Podéis elegir entre la forma de velocidad, si queréis una mayor velocidad, que ya os digo, en Tapulele, os va a venir bastante bien la forma de velocidad. Aunque la forma de ataque también es aceptable y va a ser bastante tocha. Era un inciso antes de terminar el vídeo que no me había dado cuenta. Ahora sí, bien, esto es todo. Espero que ahora sí os haya sido de agrado y nos vemos en el siguiente vídeo.